¿Qué pedo cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Este día les traemos noticias muy importantes y sobre todo y lo más importante e interesante de todos es que ya estamos sentados como lo piden Así que por favor díganme si prefieren sentado o parado, pero igual me va a valer y voy a hacer videos parado porque me gusta mucho Pero el día de hoy tenemos noticias como que YouTube ya va a monetizar el contenido de los juegos que son para adultos o que son categorizados como para adultos Que un streamer se completó Halo 3 solamente con un mando de Guitar Hero y que se filtró la portada de Resident Evil 3 Así que nada, a darle con el video Como te lo mencionaba, YouTube cambió su política Esto es algo totalmente nuevo y algo totalmente que vuela la mente y vuela así O sea, es impresionante Cambió su política sobre los juegos que son para mayores de edad o para adultos Y pues esta política, por si tú no lo sabías, tiene que ver con que este tipo de juegos no eran monetizables Y aparte de eso, estaban bloqueadas para las audiencias que no tenían su cuenta con una edad de 18 o más Esto pues causaba algún tipo de descontento en la comunidad porque mucha gente que pues es menor de edad le gustan este tipo de juegos y les gusta verlos Ahora ya lo van a poder hacer con su cuenta que dice que tienen 10, 15, 9 años, lo que ustedes quieran Pero lo que sí dijo YouTube es que aunque sí vayan a monetizar y sí lleguen a las audiencias Los anunciantes van a ser los que decidan si está bien o está mal Es decir, no porque YouTube diga que ya llega a todas las audiencias Significa que va a estar en monetización verde, o sea, puede quedarse en amarillo y ya Pero mínimo ya lo van a poder ver todos y no va a estar bloqueado con contenido restringido Así como YouTube cambió su política gracias a Dios El siguiente Enchufe Dorado cambia los negocios a hacer algo interesante y algo bonito Y nos dice lo siguiente Hola Enchufe, soy yo en mi canal que tiene tema de negocios pero haciéndolos interesantes Inspirado en la familia Wefere Regalos en TG Play a los 1000 subs Él es tu mundo business, así que vayan a su canal por favor y suscríbanse Esta noticia me da mucha, mucha esperanza en la humanidad y me da una razón para seguir en el mundo Y es que se está especulando que la secuela del juego de Playstation de Spider-Man llegue para el 2021 Esto no ha sido confirmado por nadie realmente Más que un periodista que tiene mucha relación con el estudio creador Y dijo que él tiene mucha información sobre la secuela y que puede llegar en 2021 Según esto, el juego está en un desarrollo de hasta el 50% Es decir que ni de pelo está en el siguiente año Pero para el otro puede ser que si ya llegue la secuela de Spider-Man Y pues esto sí está bastante posible Porque si tú te acabaste el juego, spoilers de un juego de hace mucho tiempo Se ve que al final Harry Osborn no está viajando por el mundo Sino que está como enfermo y lo están curando con el simbiote Entonces se viene Venom y se vienen más personajes Y un nuevo juego de los mejores de la última década Ya hablando de cosas de Playstation Acaba de obtener un récord Guinness a la compañía con más consolas vendidas En todo el mundo y en toda la historia Con un total de hasta el momento de 450 millones de consolas vendidas Que abarcan desde el Play 2 hasta el Play 4 La verdad Playstation se rifa mucho Y creo que tiene 2 o 3 consolas en el top 5 de las consolas más venidas de la historia Entonces tienes que estar muy cabrón para tener 2 o 3 puestos en ese top 5 Playstation es una compañía muy muy buena Yo la dejé de lado en el Play 3 porque no me llamó mucho la atención Pero el Play 4 me llamó muchísimo Y también el Play 2 Neta el Play 2 lo jugaba todo el tiempo Una nueva actualización viene a revivir a el difunto Super Mario Maker 2 Y esto lo están haciendo de una manera tremenda Neta está muy bien hecha la actualización Te da algunas cosas que son necesarias Nuevos enemigos como Spike Como el cactus este que anda ahí bailando Y etcétera etcétera Pero lo importante y lo mejor de todo Es el nuevo Power Up de la Master Sword Que no solamente te deja cambiar tu apariencia a la de Link No porque antes ya podías hacer eso con un amigo en el 1 Esta vez puedes controlar literalmente a Link Tienes sus ataques como el Dash Attack Puedes agarrar cosas a distancia con el arco Puedes cubrirte con su escudo y hacer como una especie de parries Y esto se va a prestar a muchísimas pistas novedosas y neta hermosas En las que vas a tener que usar a Link Hubo una parte en el trailer donde te ponen un ejemplo de esto Y es que hay dos estructuras que se están lanzando contra los jugadores Y dos tienen que estar protegiendo de esas estructuras Mientras otros hacen otra cosa para poder pasar el nivel Ese tipo de cosas me encantan Ese tipo de mecánicas me gustan muchísimo Y creo que la Master Sword fue una gran, gran adición al juego de Super Mario Maker 2 PlayStation celebró el 25 aniversario del PlayStation 1 a lo grande Con los PlayStation Awards que fueron en Japón apenas Si tú no sabes de la existencia de estos premios Pues bueno, la consola premia a aquellos juegos Que destacaron en el año por su rendimiento y por sus ventas El Platinum Awards que es pues el más grande Se lo llevaron 5 juegos Que son aquellos que vendieron más de un millón de copias Entre ellos están God of War, Kingdom Hearts 3, Marvel's Spider-Man, Nier Automata y Red Dead Redemption 2 Algo que me sorprendió mucho es que el premio digital está Monster Hunter World Iceborne Obviamente también está Fortnite y también está FIFA 19 Que yo creo que FIFA es de los juegos más jugados en el PlayStation De hecho, es como una especie de exclusiva o algo así Lo quieren mucho, lo meten en sus trailers FIFA y Play se llevan muy bien En el Xbox creo que no rinde tanto el FIFA Pero en Play sí se la rifa Se filtró el Resident Evil 3 Y ahora sí no es especulación ni nada No, 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 ahora sí se filtró, filtró cabrón Se filtró la portada normal y de la edición Z Estas portadas fueron encontradas en la tienda de PlayStation Store Antes de tiempo porque sabíamos que lo iban a revelar en los Game Awards Luego en una convención iba a haber un demo del mismo juego Pero no habían dicho de qué juego o cómo iba a ser Solamente decían que tenían algo entre manos Pero ya vimos que tienen entre manos Y es este jugoso remake del Resident 3 Y miren nada más la portada O sea, en este momento la estoy viendo Está increíble, o sea, neta Nemesis se ve de huevos Creo que en el juego ya in-game se va a ver todavía mejor Y ahí están los protagonistas de esta entrega Que son Jill y Carlos Y la verdad se ven con madre Neta, les quedó muy chido Ya quiero que salga Porque este juego es de mis preferidos Y me recuerda mucho a mi infancia Porque lo pasé con mi papá Y mis primos se asustaban Porque les daba miedo Nemesis Porque cómo no te va a dar miedo esa mamada Pero la verdad me gusta mucho Y ya quiero que esté disponible Riot Games va a tener que pagar millones O sea, todo lo que estás gastando en skins Riot lo está metiendo en un fondo De pago a la demanda Si tú no lo sabías Hace mucho tiempo Se inició una demanda laboral en contra de Riot Games En la que muchas mujeres de la compañía Que trabajan ahí y que ya salieron Demandaron a la misma Porque había un trato laboral horrible Porque decían que había una desigualdad laboral tremenda O sea que por todos lados había De salario Que las discriminaban Que había tratos desiguales No, 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 no Una cosa horrible Entonces estaban demandando que cambiaran el trato Y aparte que se les remunerara pues por estos daños La suma de todas las indemnizaciones llega a 10 millones de dólares Es muchísimo Y aparte de estos 10 millones de dólares Pues bueno, que cambien el trato a las mujeres Pero tanto las que demandaron Como Riot Han reconocido que últimamente ha estado mucho mejor la situación Y que están cambiándolo todo Digo, que bueno que aparte de que desembolsarán 10 millones de dólares También están cumpliendo lo que en verdad ellas quieren Que es que haya un trato bueno e igual para todos Este es el news de las secuelas También hay una posible secuela de Death Stranding en proceso Porque Hideo Kojima dijo que le encantaría Trabajar de nuevo con Norman Reedus Para que traiga a la vida a Sam Porterbridge Que él dijo que es un gran actor Y que le encanta como trabaja Y que le encantaría traer la secuela de Death Stranding Sin embargo Dijo que no estaría de acuerdo en tomar modelos de este primer juego Que la secuela iniciaría desde cero Desde cero total Creo que también le encantaría explorar a otros personajes Otros entes del mundo de Death Stranding Otra parte del mundo en general Yo creo que estaría muy bien que hicieran esto El primer juego es muy muy bueno Pero sinceramente prefiero mil veces Que primero hagas el juego de terror que estabas diciendo Un juego de terror de Kojima Es algo que necesita este mundo Para que se evangelice de nuevo Y para que tengamos de nuevo esperanza en la humanidad Por favor primero haz el juego de terror Un streamer ha roto la marca de más horas streameadas en un mes No son seguidas Quiero recalcar que no son horas seguidas Solamente más streameo en un mes Su métrica llegó a que streameo durante 30 días 572 horas ¿Cómo logró esto? Pues bueno Diariamente streameaba 19 horas Solamente descansaba 5 Y regresaba al stream a darle duro Eso, eso si es dedicación Eso si es dedicación Y es amor Y es tener la convicción Para superar los récords Guinness Yo quiero romper el de más horas Seguidas jugando un juego de peleas O juegos de peleas en general Que son 62 O 72 Creo que es 62 Estoy seguro que Si en un momento tengo tiempo Y tengo la disposición Puedo lograrlo Porque estoy loco Y me gustan los juegos de pelea Entonces si tú quieres ver eso Dale un like Y por último tenemos a este streamer Que siempre nos sorprende La manera en la que pasa los juegos Porque los ha pasado con Bananas Con bongos Con un chingo de cosas Y esta vez decidió pasar Uno de los juegos más a manos de la historia Halo 3 Con la guitarra del Guitar Hero O sea por Dios wey Neta Ni siquiera con un control Te la pasas fácil Este wey se la pasó Con la guitarra del Guitar Hero No mames Estaba muy chingo en esto Hay un video en el que recopila Pues varios de los mejores clips Que tuvo Alrededor de esto Y se tardó Nada más y nada menos Que un mes entero En completarla Aparte se la pasó En legendaria O sea no se la pasó En lo más fácil Se la pasó en legendaria Y lo logró Con la guitarra Entonces un aplauso para ti Eres la verga Eres el mejor del mundo Así como este streamer El siguiente enchufe dorado Hace que todo sea mejor En Fortnite Y nos dice lo siguiente Hola chavales Ojalá les guste mi canal De Fortnite Y estaré haciendo un torneo Por 10 segundos Ok El está haciendo un torneo Por 10 segundos Para que con esos 10 segundos Participes en mi torneo Que te puedes ganar 10 segundos Es una inception de 10 segundos Pero por favor Ve al canal de Snapseed Y suscríbete Ahora si Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Maniac Lunatic Y me dice Hola Raycorn Te amo tu canal Y tu forma de dar las noticias Me puedes enviar un saludo Por mi cumpleaños Es el 30 de noviembre Gracias hermoso Gracias a ti por existir Y perdóname por mandarles saludos hasta ahorita Pero es que la semana pasada Estuve atadísimo de las manos Por mi tesis Neta estaba echándole toda la galleta ahí Pero felicidades Espero que te lo hayas pasado bien Y que seas muy feliz La siguiente es de Edwin Espinal06 Y me dice Oh maravilloso rey enchufe Que logras todo lo imposible Haz que mi petición en Chase.org Se haga realidad Y tu petición es para que Riot Games Cambie la expresión de Soy okéton De Yasuo Para que sea reggaetón Ok Es de Yasuo True Damage Está bien La voy a firmar Y te voy a ayudar Con los enchufes Para que se haga realidad Los que quieran que diga Reggaetón Yasuo Pues vayan a firmar La siguiente es de ZZLux Y nos dice Hola Durán No sé si veas este mensaje Pero creo que sería buena idea Que hicieras reseñas de los videojuegos Como en IGM Pero ustedes lo harían mejor Ya teniendo a alguien tan apasionado Por los videojuegos Sería algo que nos gozaríamos mucho Pues bueno Quiero decirte que ya hacía Reseñas progresivas de la verga O sea neta no las veía No sé por qué Las puedo hacer El único problema es que las sacaría Como una semana después De que salgan los juegos Porque pues tengo que probarlos Yo no sé a Yenks Los dan antes Pero yo con todo gusto Se las hago Solamente véanlas Yo puedo hacer lo que ustedes quieran Solo véanlo Pero bueno Hasta aquí llegó el video del día de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Y que se hayan informado sobre todo Por favor compartan el video Denle un like Y suscríbanse al canal También síganme en mis redes sociales Que son Instagram Twitch Twitter Y Facebook Por favor síganme ahí Y estamos en contacto Los amo Bye Chau 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 Chau